Estamos con el señor Ángel Uxín, estamos acá en el sector de la libertad. ¿Cuál es la queja que ustedes tienen al respecto de la alcantarillada principalmente? Bueno, como ustedes han tenido conocimiento, el pequeño recorrido que venimos haciendo, pueden notar las aguas que son solamente de lo que es lo que lavan. Peor las aguas hervidas, no hay a dónde botar. Entonces, ha colapsado los puestos sépticos. La promesa del señor alcalde que hizo en el tiempo de campaña, de decir que aquí iba a dejar este culminado, y como dice en un medio de comunicación, en unos días, palabra cumplida, obra cumplida. ¿Dónde está? Usted puede mirar aquí. ¿Cómo está? Aquí está. Entonces, está enterrada una tremenda tubería. Es un proyecto grande. De aquí sale una tubería, señor periodista. Mire, ¿a dónde tiene que avanzar para poder desembocar las aguas hervidas? Viene por aquí. Y mire a dónde tiene que ir a descargar el pozo séptico. Porque no hay la capacidad, no hay a dónde. Bueno, de los compañeros que por lo menos tienen un terreno, a dónde que se puede por lo menos botar, diríamos, estas aguas hervidas. Y de los demás. Podemos señalar, este es del barrio. Acá viene otro barrio, abajo viene otro barrio. Entonces, una obra grande. Pero, como le digo, una obra grande, ¿para qué? Ahí está, mire. Mire, como. ¿Qué puede pasar con estas aguas? Estas son aguas hervidas. Aguas hervidas. Estas son aguas hervidas. ¿Qué pasa? Ya ha colapsado ya dos veces. Están los demás barrios aledaños. No es solamente la libertad. Aquí en los próximos días, incluso puede dar una epidemia. Por eso nosotros quisiéramos que aquí los medios se digan y que se transforme en una alerta, porque no está bien. Aquí, acá llega el pozo séptico. Dese cuenta que casi de dos cuadras, vea, a dónde llega. Entonces, no está bien estas cosas y de lo que han ofrecido el oro y el moro hasta hoy. Mire, si vemos esta realidad, que está a dos cuadras, si no es más, la pestilencia que empieza a asomar en el sol y en las aguas. Pero imaginémonos que esto, en las aguas se llena esto. Esto se llena de lo que es aguas servidas, aguas de jabón y todo. Y en la calle Basalich, como ustedes han visto, la calle está contaminada.